Quiere de la vida que de todo me pasita Que se amaneca en tu boca mal de un niño Quiere de más, más, solo un poquito más Estoy mirando a que me estremez No me sabongo que me lo que es No sé qué siento cuando me tocas, es la bomba, es la razón Es este cuento que me besas, tengo esta bruja que me desvela Quiero perderte a cada momento, de verte dentro del corazón Te voy a amar, te voy a amar Una vez más, se mira el vuelo que tú dirás Te voy a amar, te voy a amar Una vez más, se mira el vuelo que te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar ¡Gracias!